¿Qué es la charla de la Universidad de la Universidad de Madrid? de la charla, toma el del seminario, que es una crítica del igualitarismo transnacional y como también dice ahí, tiene el compañero de la Universidad de Madrid así que bueno, después capaz que nos tomamos ahí el tiempo para hacer preguntas e intercambiar con él es un poco absurdo estar aquí, me siento como he construido me pondría con ustedes pero supondría que tengo que tirar el cable hasta que se rompa ¿Qué es la charla de la Universidad de Madrid? Me presento un poco, bueno, aparte, siempre que me gusta que hablo en Uruguay que me presenten como hay compañero, que me encanta, no hay nadie, no hay ninguna cosa así aparte de eso soy sociólogo y desde ese lugar voy a hablar de eso lo que voy a contar es un poco experimental, no es para mí, no suelo leer las intervenciones que hago en publico, no me gusta hoy lo voy a hacer, al menos no es muy rápido lo que quería planear es algo un poco pictográfico si quieren me voy a dejar un formato académico, no es en una parte, después en la segunda se recupero un poco el tono habitual de una charla de atención les voy a leer tres estampas les voy a proponer tres estampas y después voy a sacar algunas conclusiones teóricas para discutir con ustedes se las leo, yo hablo rápido pero intentaré leer a un ritmo más o menos acompasado la primera estampa se llama Desaparecidos que circulan, que vienen ahí, la leo octubre de 2016, el nombre está por todas partes, en los informes, en las conversaciones aparece cuando se habla de Argentina, Chile, Uruguay, en los años 70 o de México o de Colombia hoy si miramos atrás y lejos y pensamos en la guerra civil española o en el popular ruso en los años 30 o en la Alemania nazi de los 40 o en la Argelia colonial de los 60 o en la Camboya de los Géberes Rojos en los 70 o en Bosnia en la guerra de los 90 por todas partes en efecto donde hubo lo que hoy, hoy, cito hoy, llamamos graves vulneraciones de los derechos humanos, aparece la palabra también aparece en otros lugares de menor densidad política, muy presentes cuanto de sufrimiento se trata las islas de Lesbos o de la Medusa, o de Mediterráneo, o mejor, el mar que lleva esas islas un Mediterráneo que se ha convertido hoy en día en fosa común para miles de desplazados, de fugados, de refugiados, en realidad de sujetos sin nombre o entre los nombrados como Homeless o SDF, sujetos oscuros, que es Homeless, sin domicilio fijo, sin casa sujetos oscuros, invisibles, sujetos sin, y en el ancho territorio más allá de la verja de Merilla, en España en Merilla, ¿sabes dónde estás? África, en realidad, es un enclave colonial en Marrocos o en el desierto de Arizona, para los que buscan pasar al otro lado, o en las fosas deportidas por todo México para los que desean alcanzar el promisorio norte, o en lugares que trata de cuerpos de mujeres, o en las fosas en las que yacen sus ojos mal muertos en Argentina, en Portugal, en México, en Chequia, estas mujeres que sufren trata. También ahí se usa la palabra. Ya no hay donde no se use esa palabra. Son cientos, miles de casos, millones, viejos y nuevos, cercanos y lejanos. Todos son, o a todos nos nombramos como desapariciones, como desaparecidos. La categoría, en efecto, la categoría de desaparecidos ha hecho oscuror, se ha pluralizado, se ha transnacionalizado, se ha consagrado incluso en forma de convención internacional, y ha tenido tanto éxito, se ha naturalizado tanto que se ha convertido para todos nosotros en una evidencia, que se espante, que se espante y crece, y coloniza cada vez más territorios, cada vez más lejanos a los territorios de sus orígenes. La categoría, nació en la Argentina en los años 70, y hoy acompaña al abducido por el mar Mediterráneo, el expulsado de cualquier lógica, a la mujer asesinada en Juárez. Desde hace unos ocho meses, incluso, perdón, desde hace unos meses, en concreto ocho, la ONU... Bueno, la imagen que venía ahora, que ya no lo pongo aquí. de... ... Desde hace unos ocho meses, en la ONU, hemos formado un grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias en vista del estudio temático sobre la desaparición en el marco de las migraciones. En su informe del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de julio de este año, se pregunta ese grupo si puede decirse que la desaparición en contexto migratorio es o no es una desaparición forzada. Mi pregunta es, ¿qué ha ocurrido para que se diera este proceso? ¿Qué explica que haya sido tan rápido? ¿Cómo es que se da en tantos lugares y tan distintos algo que se llama en todos los lugares en un modo de desaparición? ¿Tiene sentido realmente llamar a todo esto, todo lo que dije, muchas cosas más en realidad por ese mismo nombre? Y puesto que se hace así, puesto que desaparecido, desaparición o desaparición forzada o incluso la palabra víctima, viajan y piensan y nombren tanta cosa, ¿qué hacemos? ¿Lo celebramos porque es humanitariamente eficaz? ¿Lo cuestionamos porque analíticamente es muy poco riguroso? ¿Lo aprovechamos porque socialmente es creativo? Segundo estampo, se llaman víctimas que salen del armario. No lo van a ver acá. Abril de 2012, hoy cuatro años o menos, en Madrid, se celebró el primer, ¿sí? Es el primer congreso de víctimas del franquismo. Resalto lo de víctimas del franquismo, el franquismo sabe cuánto fue, ¿no? Fue hace bastante más que 2002, fue de hecho desde el 39 del siglo pasado hasta el año 75, es decir, hace un huevo de ellos. No obstante, el primer congreso de víctimas del franquismo se celebra en abril de 2012. El día de comienzo del congreso, en la entrada, veteranos militantes antifranquistas, cuando digo veteranos, yo lo juro, de unos 80 años más o menos, se cruzaban con hijos, con nietos, incluso bisnietos de quienes en la guerra civil de 1936 fueron fuselados o humillados por la facción triunfante que es el bando franquista. Los congresistas se conocen mucho, se conocen hace muchos años. De hecho, no necesitan presentarse en el siglo, no es la primera vez que se ven. Se llevan conociendo muchos años, casi 70 desde que terminó la guerra civil, casi 40 desde que murió Franco y la aprobación de la constitución española y el arranque de la transición política. Pero ahora pueden representarse, es decir, presentarse de nuevo y con un nombre nuevo y sentirse representados por categorías de las que hasta ahora no disponían jamás en su vez ocurrido utilizar y en las que, sin embargo, a partir de hace 7 años, empiezan a habitar y a sentir suyas. Están saliendo del armario y salen de ese armario como víctimas y en esa categoría, la de víctimas, completamente nueva para ellos, se reconocen y se representan y viven y habitan. Es una categoría que les da visibilidad y les proporciona también identidad, identidad que no tenían. Tenían otra, pero ahora tienen esta. A partir de ese renacimiento hacen cosas que antes no hacían. Por ejemplo, el espacio de las víctimas, es eso que se ve ahí, consiste en una suerte de artilugio testimonial en que las víctimas cuentan su historia. Esto, lo de contar su historia no es nuevo para ellas, lo llevan haciendo unos 50, 60 años en algunos casos. Pero lo que sí es nuevo es que les interpenen a la hora de contar esas historias como víctimas y les piden hacer algo que hasta ahora no hacían, que era dar testimonio de su sufrimiento. Sorprende ver cómo cuando hacen ese ejercicio de dar testimonio de su sufrimiento, sus cuerpos, su cara, sus hombros, se pliegan a un género del cual hasta ahora no disponían y que nunca habían practicado, que es el género testimonial. Y a eso que muchos han llamado el género literario del registro expresivo de las víctimas. Testimonios, se contornean así, cierran los ojos, lloran cuando hablan. Esto que se ve ahí un poquito mal es, se llamaban el espacio de las víctimas, eran víctimas en un espacio como este, más o menos, un poquito más grande como la gente. Hablaban, hablaban en público y desarrollaban lo que me interesa contar esa obra, que es el personaje víctima. Los personajes que hasta ahora no habían evitado. Y de esa era fin. ¿Cómo una puesta en escena? Sí, de hecho algunos de los presentes ahí le llamaban, y no te diría que fue con tono crítico, le llamaban un talk show de víctimas. Era parecido un programa de la mañana en televisión donde alguien viene y confiesa que yo soy transexual, pero más o menos, pero con otro registro. Pero en otro caso, la puesta en escena era parecida, yo sufro igual, soy víctima, y en cuanto a la víctima que soy tengo que desarrollar esta persona. Miradas perdidas, movimientos espasmódicos, obligación de contar, y mucho pesar por contar, porque eso que pasó no tiene nombre, porque eso que pasó no se puede contar, cuando la lengua arrosa en la zona de dolor. En fin, todo el registro de lo que entendemos por una buena víctima. El Congreso sigue, varias cosas que no voy a contarles ahora. Y en él... Bueno, esta es una persona, que es razón, pero no el rol de... Tranquil, razón. Esa especie de Superman del mundo militar. Quizás después de eso. En el cierre del Congreso, la invitada especial, Estela Barnes, Estela Barnes de Carlotto. Le quería mostrar el video de este, pero nada, se fuera. Por la puta madre, que lo pareció, no va a hablar de esto. Igual creo que el clave, no. Ah, bueno. Está siendo grabado todo. Vamos a ser víctimas de la perversión. Sí, lo que hacemos. En el cierre del Congreso, la invitada especial, Estela Barnes de Carlotto, Presidenta de las Obras de la Casa de Mario, como saben, madrina de los auspicios de las víctimas del tranquilo en España, reconoce su historia en los presentes y ayuda a que los presentes se reconozcan en la suya. Habla de un proceso de intercambio internacional, de un proceso de préstamo internacional. Invoca a Garzón, superhéroe, Adalit del planeta de asistencia al dolor ajeno, Llorón, como vieron ahí. No me quedamos simpáticos de Garzón, pero es un personaje en el que todos lo podemos reconocer. Invoca a Garzón, como digo, y al derecho humanitario y dice, literalmente, él no lo aparece en ese video, que no lo pongo porque es para nosotros lo agradezco de que se vaya. Para que en España venga también, para que en España venga también la voz de Argentina. Porque nosotros, a través de Fuegos de las Obras de la Casa de Garzón, del señor Gantes, y de todos ustedes, recibimos mucha ayuda, protección y justicia desde acá, desde España. Lo que estoy haciendo aquí es devolver la misma generosidad, como fueron los, y aquí está lo que me interesa, como fueron los inmigrantes españoles a Argentina, acá vinieron nuestras víctimas, exiliados. Es un viaje de vuelta, trabajo de préstamo. España mandó sangre, identidad y inmigrantes. Argentina devuelve, muchos años después, un concepto de nuevos víctimas. Un concepto en el cual las recién bautizadas como víctimas del franquismo se reconocen y gracias al cual ganan una identidad que nunca tuvieron. Tercera estampa. Esta es sencilla y es lo que es la que. Certificados, lo puse, porque yo le he puesto más cosas, pero lo puse el certificado, que es la menos insultante que se me puede. Montevideo, vuelvo atrás, octubre de 2012. Esta es no solo local, sino que es corporal, en el sentido de un relato mío. Es un primer recorrido. Buenos días. Llamaba porque soy uno de los beneficiarios de la ley de reparación, la ley 18.596. Aprochando uno de mis gestos uruguay, me puse en contacto con la comisión especial que administra la ley 18.596, la ley de reparación de víctimas de la dictadura. Me atendió una funcionaria. Díganme su nombre, la ley de gratis. ¿A dónde dirigir? Me pregunté para recibir la certificación que a modo de reconocimiento concede el Estado Uruguayo a los beneficiarios de esta ley. Pregunté. Reconquista 535 de 12 a 4 pulgó. En la oficina donde se insistiera la ley, se cobran las reparaciones y se recoge el certificado de reconocimiento. Atienden dos funcionarios. Una mujer veterana, un joven no muy experto a uno. Tras un mostrador en un espacio de unos 15 metros cuadrados, sin mentales están los dos. Ella trabajando en una vieja máquina de escribida eléctrica. Él trajinando con un grupo de expedientes. Quienes el Estado reconoce como sujetos susceptibles de recibir reparación por los daños que el propio Estado infringió, no pasan un mostrador. Si lo hiciesen, en todo caso, no tendrían dónde sentarse. Llego al mostrador. Espero que me interpeleen. No lo hacen. Tras un rato, saludo a lo que la mujer contesta. Escondida tras sus lentes y su máquina de escribida. Dígame. Repito lo mismo que dije por teléfono. Soy Garri Gatti, uno de los beneficiarios de la reparación derivada de la ley. Nombre, interrumpe, algo enojado, se lo vuelvo a dar. Víctima, me interpela, perdón, pregunto, reitera. Si es usted víctima. No entiendo la pregunta y me enojo, ya de verdad. Y cuando me enojo, soy de esa verdad. ¿Me puede aclarar qué quiere decir ser víctima en este contexto y estando en una oficina que tramita reparaciones por crímenes de Estado? Le pregunto. Le recuerdo que administra algo que toca material humano sensible, que las preguntas deberían ser más claras. No creo que me haya sabido explicar, pero mi visceralidad ayuda a que los modales empiecen a ser más livianos, aunque los nervios de Juan Funcionario, que no entiende bien qué pasa, crecen. El tema es que no hubiese sido muy distinta la escena si mi personaje de ciudadano indignado de maltrato de administración pública lo hubiese puesto en la escena en una oficina de reclamación de derechos de consumidor, por ejemplo, porque de hecho esa oficinita había sido previamente una oficina de reclamación de derechos de consumidor. Mientras buscan mi nombre entre carpetas y carpetas de beneficiarios, pienso que pese a mi primera reacción, la pregunta de la señora, de la funcionaria, tiene sentido, porque la ley uruguaya, a diferencia de las leyes argentinas o las chilenas, define un cuerpo tan amplio de afectados que hace absolutamente necesario saber el grado de afectación del derecho habiente, que puede ser familiar de detenido o desaparecido, familiar de ciudadano o fallecido, víctima que hubiese sufrido lesiones gravísimas a raíz de los hechos reparados, víctima que de una niña o niño haya permanecido desaparecida por más de 30 días, víctima que haya nacido durante la aplicación de libertad de su madre, víctima que siendo niñas o niñas hayan permanecido detenidas con su madre o su padre por un brazo mayor de 180 días, así está hasta la 29 categoría. No es una enciclopedia china como la de Borges, es la ley uruguaya. A partir de esa reflexión justifico la inquietud de los dos funcionarios, porque la pregunta si yo era víctima o no, aunque no muy sensible a los problemas que derivan o puedan derivar de los procesos de etiquetaje institucional de un ciudadano como víctima, aunque indicativo de que no han sido, ni mucho menos, ni nada en absoluto, instruidos en la relación con sujetos que acuden al Estado por haber sido vulnerados a sus derechos por el propio Estado, es la pregunta que debe hacerse. Es usted víctima, tienen que administrar, y para administrar han de clasificar, y para clasificar han de preguntar, y para preguntar han de etiquetar. Mientras pienso en todo eso, la señora me saca de mis cabinaciones. No está, me pregunta. ¿Qué nombre dijo? Gabriel Gatti, lo repito. Pero no sé si me clasifican por mi nombre o por el de quienes sufrieron el atropello del Estado. Pero hablo de Adriana Martínez. Ahora sí, en un sobre me acerca dos certificados, uno por cada una de las dos víctimas y un tercero por mí. El chico joven, hago apartado durante todo este tiempo de búsquedas, de repente interviene y me trae el tercer certificado con mi nombre. La señora dice, y esto está mal, Sergio, que debería ser tu funcionario, se debe haber equivocado. De atribas típicas de funcionario. Me lo dan, salgo muy contento, con mis tres certificados en la mano, dos por cada familiar, uno por víctima, los tres con el sello del Estado, realmente muy parecidos a los que miraban cuando iba a la escuela en Uruguay. ¿Se te pica o sea usted? Ven, no sé, ustedes también, cosas parecidas de cuando iban a la escuela, supongo. A mí ahora no me recuerdo eso. Dentro realmente tampoco varía mucho. No tengo notas. Lo que tengo es un certificado fantástico que dice que soy víctima de, cuando yo, que sea víctima del atropello o parte del Estado y me reconocen en esa condición de ciudadano, tal tiempo que el ciudadano es víctima. Bueno, después de estas tres estampas paso brevemente a hacerles una interpretación más o menos analítica del asunto, pero bueno, también con categorías un poco, un poco no disparatadas, pero sí desprogramadas, con la idea de que podamos discutir o conversar o enojarnos, como vean que lo estoy, con estas cosas sobre todo cuando se refiere a Uruguay, que es un país particularmente insensible a este tipo de... Bueno, insensible, muy productor de categorías para gestionar el dolor, pero muy insensible a los aspectos de esas categorías para gestionar el dolor. Pero no es un caso exclusivo de Uruguay, no sé si es o menos. Las categorías que les quería proponer hoy tienen que ver con el título del seminario y de la charla, básicamente de circulación transnacional de categorías para pensar el sufrimiento, repito, circulación transnacional de categorías para pensar el sufrimiento. Y luego otras tres categorías que están, las puedo proponer como un paquete con vocación sarcástica, que son técnicas morales y transicional, y sobre todo banalidad del bien. En el final de la charla, que será breve, no voy a demorar mucho, después de ponerles esto, lo que sí me gustaría valorar con ustedes lo que en sociología le damos las consecuencias no intencionadas de la aplicación masiva y transnacionalizada de estas categorías, no solo aquí, sino en el mundo entero. Arranco primero con la primera idea, con la de la circulación transnacional de categorías. Lo que me interesa, lo que creo que se puede deducir de esas imágenes que hemos visto aquí, es como nombres que antes eran de aplicación exclusivamente local, por ejemplo el de desaparecido, por ejemplo el de, no tanto el de víctima que circulaba más, pero tampoco circulaba tanto como circula ahora, pero sí el de desaparecido, o sí también el de desaparición forzada, incluso el de refugiado, incluso el de exiliado, nombres que eran, como digo, de aplicación local, y sobre todo más que nombres técnicas de reparación, o de cura del que sufre, que eran también de escasa extensión, en muy poquitos años, salieron extendiendo por el planeta, de tal manera que ahora están presentes en cualquier parte, y además no solo están presentes en cualquier parte, sino que son reconocibles, hasta tal punto que son exactamente las mismas en un lugar y en otro. Es la misma la desaparición en Campoia, o así parece, para sonarse, que la desaparición en Uruguay. Y son los mismos también los expertos que se encargan de gestionar ese dolor que provoca la desaparición en Campoia o en Uruguay, y eso me llama la atención. Podríamos explicarlo, acudiendo a una hipótesis soft, suave, banal probablemente en algún punto, que es la que hablaría de globalización. De ningún modo que aplicamos esa hipótesis para hablar de la circulación de esa protida Nike, como seguramente algunos de ustedes tienen, o el hecho de que ustedes que viven en Uruguay, yo que vivo en España, o Mariana que vive en España, llevemos básicamente la misma ropa, aún viviendo a 15.000 kilómetros de distancia, pues de igual modo que circulan objetos chinos por el planeta a través de barcos, circulan categorías para pensar el dolor. Una tontería, no tanto. Probablemente los circuitos por los que discurre la Coca-Cola, Nike y la categoría de desaparecidos son básicamente los mismos. En todo caso son circuitos, y son circuitos de circulación rápida. Son circuitos de circulación rápida, circuitos de moralidad blanda y de circulación rápida, además son todos circuitos muy naturalizados y muy normalizados. Es decir, para todos nosotros es más o menos normal ver como Pumms se desplaza con facilidad una zapatilla Nike, y no nos sorprende ver una zapatilla Nike, la misma zapatilla Nike aquí, en Los Ángeles o en Bilbao, y tampoco nos sorprende que se emplee la misma categoría para pensar el dolor ajeno, precario, vulnerable, desaparecido, personal situación de calle, homeless, SDF, y 40.000 categorías como estas que se aplican igual, igual en París que aquí o en Los Ángeles. Probablemente ese hipótesis funciona y también serviría practicar por qué razones esas categorías circulan tan rápido y además no van nunca acompañadas de una explicación de las razones históricas que producen esas situaciones. Es decir, el desaparecido de Camboya es igual que el desaparecido de aquí, y el desaparecido de aquí y ahora, hace unos pocos años, es igual que el desaparecido de España en el hace 30, y nadie se hace la pregunta más que por el sufrimiento que eso provoca en aquellos que están afectados por la desaparición, pero nadie se hace la pregunta por las razones que provocan ese sufrimiento. Es decir, lo que circula es la categoría, nada más que la categoría, es lo que la turno, como se le empieza a dar, Bruno Latour, llama un móvil imputable. El móvil circula, el objeto circula sin mayor afectación de aquí para allá y funciona de igual modo aquí y allá, sin preguntarse nada, por todo lo que lo rodea. Nunca nos preguntamos quién me fabricó la zapatilla Nike. Nos damos cuenta que la zapatilla Nike es la misma aquí y en París. Con la categoría de desaparecidos pasa un poquito lo mismo. No nos preguntamos qué es lo que lo provoca. Nos damos cuenta que la categoría provoca dolor, y entendemos, eso lo decimos ahora, que el dolor es igual aquí o allá. El dolor no varía en ningún lugar del planeta. Las mismas cosas se ven afectadas en un lugar y en otro. ¿Qué es lo que se ve afectado ahora? La condición humana. Y lo digo así, en toda la economía de la que a mi cuerpo es capaz. Eso es lo que debería invitarlos a meter, aparte de esta hipótesis que dije que es soft, pero en realidad no es tan soft, que es la hipótesis de la circulación de objetos a través de los canales de la globalización. Una hipótesis un poquito más fuerte, que es la que tiene que ver con lo que un antropólogo francés que se llama Didier Fassin, que les recomiendo mucho que vean, que se llama Economía Moral del Humanitarismo. La idea es sencilla, voy a decir algo así como que en nuestra época la plantilla moral o la matriz desde la cual medimos y jerarquizamos y de manera planetaria además todos los valores que hacen, o la mayor parte de los valores que hacen en la condición humana y la matriz desde la cual conocemos las cosas, afectan a lo que diría Fassin, que se llama la moral humanitaria. A partir de ahí se explica la consagración de los derechos humanos como el discurso dominante para medir nuestras jerarquías morales. A partir de ahí también se explica la construcción de autopistas de circulación rápida por la que se mueven de un lado para otro un montón de cosas, un montón de objetos, y ahora voy un poco a la entrada de detalles. Por eso es autopista de la moral humanitaria de la que habla Didier Fassin. Hay más autores, pero bueno, eso se explica lo hablamos en otro momento. Didier Fassin, Michel Allier, bueno, circula un poco de todo, como digo. Circulan, por una parte circulan oficios, oficios para pensar el dolor. Están acá, la mayor parte de ustedes se dedican, podrían perfectamente, sin demasiados programas de traducción, quizás sea de traducción lingüística, pero no de traducción conceptual, podrían desarrollar sus oficios de atención clínica al dolor, de fijarse en el sufrimiento ajeno, de manejar ciertas ideas del humano que padece, todas esas categorías que parece que las hemos naturalizado normalmente, son categorías, todavía son unas piensas relativamente recientes, y podrían, como digo, manejarlos con enorme facilidad, aquí o en España, sin necesidad de demasiadas traducciones. La primera cosa que circula por las autopistas de la moral humanitaria son oficios para pensar y gestionar el dolor ajeno. Segunda cosa que circula por esas autopistas de administración del dolor ajeno son técnicas de gestión de ese dolor. Piensen, no sé si aquí hay másteres o maestrías o cursos de formación, atención a catástrofes, o personas en situación vulnerable, y se me está inventando un poco, derechos humanos y atención a la población, esa forma de administrar la población, que se traduce sobre todo en técnicas, en protocolos, en recursos, en secuencias rituales, es también llamativo como la misma que se desarrollan aquí, son las que uno encuentra en España, en Francia y en Estados Unidos. De nuevo, lo que explica que eso se cubre con tantas facilidades, y que no solamente se cubre en oficios, sino que se cubre sobre todo técnicas, son estas enormes autopistas de la economía moral del humanitarismo, que son también las mismas que permiten que, hoy en día, a la hora de pensar la población, de pensar la ciudadanía, la categoría que domina, las categorías que domina, no tienen tanto que ver con ese viejo amigo de los cuadernos ilustrados, que es el ciudadano, sino que tiene que ver con un viejo enemigo de los cuadernos ilustrados que es la víctima. Hoy en día, el nombre con el que planetariamente los gobernantes piensan, aquellos que son objeto de su gobierno, y cuando digo gobernantes, también vemos unos métodos intelectuales que trabajamos en la oreja del clínico, las categorías que digo que sirven para pensar la población tienen más que ver con la agencia del ciudadano, tienen que ver con el dolor de la víctima. En muchas de sus infinitas variantes. Desaparecido, vulnerado, le precario. Hoy, en el comienzo del curso, ustedes me dijeron varios nombres que así que es incapaz de recordar. Niños, situación de calle, niños que viven en hogares de familias desestructuradas. Un montón, un arrago enorme de situaciones dolientes con las que nos acercamos a la población y con las que pensamos la población y que de nuevo, vuelvo a la misma idea de antes, circulan por el planeta de un modo sorprendentemente rápido y sorprendentemente fácil. Voy terminando. Bueno, lo que emisera allí se llama esta ficción totalitaria, se refiere a eso, a la categoría del humano, con la que hoy en día manejamos el mundo y conocemos el mundo. Cuando los humanos existen posiciones de desdicha, con la que hoy en día nos acercamos al mundo, es difícil posicionarse en contra de ellos, porque no solo justifican nuestros oficios, sino también justifican nuestra propia moral. Ninguno de los que estamos aquí probablemente seamos insensibles al dolor de los demás. Además, trabajamos con el dolor de los demás, además somos empáticos con el dolor de los demás, además sufrimos un montón con el dolor de los demás y además queremos que los demás dejen de sufrir. Sin embargo, siendo así, formando parte del grupo de los que no quieren que los demás lloren y de los que se ponen a llorar cuando los demás lloren y cuando veo un niño así que muestra una plaga, me sensibilizo. Siendo así, bastante creo que cabe hacerse preguntas sobre las consecuencias, como digo, no intencionadas de la extensión de esa moralidad, de esa moralidad que tiene trampa. Algunas de esas trampas son, voy a llamarlas así, colonización de las figuras, ¿sí? ¿por qué no? Colonización de las figuras con las que se piensa el dolor. Ya habéis hablado de esa categoría, desaparecido, víctima, que se extiende por todo el mundo. En el caso español es muy interesante de ver... Perdón, voy para atrás un momento. En el caso español es muy interesante de ver cómo la categoría de desaparecido, que nunca se había empleado, nunca se había empleado para pensar en... Ahora, de hecho, yo quisiera hablar de ellos, de los que ahora en España se llaman desaparecidos, porque los pensamos en la categoría de desaparecido y lo que pensamos de ellos ha sido colonizado por la categoría de desaparecido y todo lo que la categoría de desaparecido comporta. Pero en realidad, hace unos 10 años, en España, cuando se hablaba de la gente que moría, moría, que era asesinada y era enterrada en las punetas, ahí, como si fuesen despojos. Nunca se ha empleado ese nombre, no se ha empleado ningún nombre, pero en todo caso, asociado a ese dolor singular de alguien que es mal enterrado, de un mal muerto, que mucha gente sabía dónde estaba enterrado. Asociado a eso, había formas de expresión y de gestión del dolor que no tienen absolutamente nada que ver con las formas de gestión y de expresión del dolor que van asociadas con la figura de desaparecido. Sin embargo, desde hace unos 2007 aproximadamente, 2005-2007, la categoría se ha extendido. El responsable de eso, por cierto, es Garzón, que es el señor, es el superman del dolor ajeno. No es el único responsable, pero en todo caso, si es en buena parte responsable, habría incluso propuesto que en España existía un número de desaparecidos, 132.000, si no recuerdo mal, 132.000. Pero bueno, Garzón formaba parte de un movimiento de extensión y de aplicación de la justicia humanitaria internacional al caso español que provocó el aterrizaje de esa categoría, la de desaparecido en España y después de ese aterrizaje la colonización de los dolores que en España iban asociados a la guerra bajo la categoría de desaparecido. ¿Qué efectos ha tenido eso en el caso? Me concentro en esa categoría que es la que más conozco. Aunque con la de víctimas podríamos hablar bastante bien. Ha tenido un efecto, primero, muy directo y muy sencillo. Fíjense en este dibujito, una de estas fotos. ¿Son fotos de un... de un fotógrafo que pone esas fotos? Que se llama Garbácio Sánchez en una exposición de nombre ilustre desaparecidos y lo que él propone es lo que tienen ahí. Si la... me mencioné a los mueres que gracias a la tarde lo señala mucho. Si se fijan en ella tiene una particularidad que son todas distintas. Es decir, todas las personas que están en esas fotos tienen orígenes diferentes. Las dos primeras son argentinas, los originales, pero todo lo que viene en cuenta son andinos, Yugoslava, Serbia, perdón, no recuerdo, Oriente Medio, no recuerdo el país, España y... y los otros dos también, normalmente, Oriente Medio. Fíjense lo dramático de la foto que es que una de las veces la cual están dispuestas del doliente, el sufriente con su deudo y entiende inmediatamente la foto sin necesidad de muchas traducciones. Y uno la reconoce inmediatamente sin necesidad de muchas traducciones como familiar de desaparecido mostrando la foto de su deudo. Porque es así, en realidad, si nos ponemos a pensar un poquito en la foto lo que ves es una traducción muy directa de este caso, el caso que conocemos es el caso argentino a otros casos en los que esa foto de mesera nunca se había hecho. En este caso, conociendo un poco cómo fue el recorrido que siguió José José Sánchez para hacer esta exposición se sabe que él pidió a todas las personas que están ahí que a la raza en la foto de su familia se posicen así. Pero más allá del gesto un poco manipulador del fotógrafo lo que me da buena atención es la colonización estética que se está dando a nivel planetario. En este caso, esta categoría la de desaparecido pero se podría también aplicarla a la categoría de víctima. A las víctimas para que sean buenas víctimas se les exige comportarse del mismo modo en cualquier lugar del planeta. Por ejemplo, una mujer víctima de violencia machista de violencia de género se tiene que ante un juez comportar más o menos del mismo modo tiene que comportarse como desvalida sin agencia y sin palabra. Si se muestra con agencia y con palabra seguramente muy rápidamente será sospechada de ser una mala víctima y por tanto puede ser sospechada de no ser una víctima. Esa colonización estética se traduce en esa otra colonización que es de la que acabo de hablar una suerte de colonización de identidad es decir, todas las víctimas para ser víctimas tienen que comportarse como víctimas y comportarse como víctimas y supone hacerlo al mismo modo en cualquier parte del planeta. Supone también una colonización de las formas de agencia es decir, cualquier víctima para ser víctima no tiene que tener agencia si no es víctima por tanto el circuito se quema y la cosa empezará a funcionar mal para esa persona y también se produce una suerte de colonización como decirlo antroposicológica a veces antropológica pero realmente no es mucho como ustedes sino que los antropólogos tienen que ir cerca que es por ejemplo en el caso de vuelo a los desaparecidos en el caso de la gestión del vuelo la pretensión de que alguien por ser familiar de desaparecidos es decir, por ser familiar de una persona que su cuerpo no está presente ni está disponible un cuerpo que tiene una mala muerte o no tiene una muerte ajustada a las convenciones con las cuales nosotros gestionamos la muerte la presunción de que esa persona para dejar de sufrir para dejar de pasar por el trauma que está pasando tiene que enterrar a su muerto como debe de enterarse y la presunción de que eso ocurre no solamente aquí en el occidente sino que se ha de hacerse así se ha de enterar al muerto como se debe de enterar en cualquier parte del planeta lo cual es antropológicamente muy dudoso pero en todo caso se ejecuta así por toda por toda por todo el planeta si conocen la práctica de los antropólogos forenses que están distribuidos por el planeta buscando cadáveres desaparecidos para enterrarlos bien resumiendo que ese buen entierro desaparecido devolverá al mal muerto a la posición de buen muerto y con eso se resoberándolo que de otro modo no se puede resolver eso es una sensación también de colonización moral estética ritual y antropológica que es altamente cuestionable primera consecuencia no deseada y perdón que terminara de verdad primera consecuencia no deseada de la extensión de la moral humanitaria es esta colonización de las figuras con las que se piensa el dolor de los demás segunda segunda consecuencia de la capacidad fiscal que solo con 13 kilos es la me sale la palabra un poco fea erección pero no tengo levantamiento pero quiero decir de la formación de una industria de la memoria o más bien de una industria de la post-violencia hay una socióloga francesa que era Sandrine Legranc que habla del kit transicional se refiere a una suerte ella lo dice así con estas palabras espeso manual establece cuáles son las secuencias correctas para cerrar las heridas se refiere a todo por ejemplo el diploma ese que tengo en mi despacho no lo tengo como víctima de terrorismo no lo he pensado pero no lo he pensado tengo el dedo todo ese tipo de políticas reparatorias que están presentes en cualquier país que ha sufrido alguna forma de violencia y que tiene que pasar por el proceso o miren cerrar las heridas del pasado lo normativo de ese proceso no solamente de ese proceso esa lectura del trauma como un agujero que se tiene que llenar para superarse el trauma es una catástrofe ¿cómo se supera una catástrofe? volviendo al estado ex anteno si tengo un dolor que me rompe lo que tengo que hacer es poseer la vida de la manera que en la medida de lo posible tengo que regresar al estado anterior a la propia guerra lo normativo no es eso que es de nuevo cuestionable desde el punto de vista topológico no es la única manera de gestionar el dolor hay una manera mucho más divertida que es habitarlo como decía aquel ustedes lo conocen aquí disfrutar del síntoma si soy un aburado me instalo en la aburadura y disfruto de la aburadura es una posibilidad pero la retórica dominante no, la retórica dominante es la de la superación del dolor lo llamativo de esa de esa retórica de la superación del dolor es que a partir de la instalación de la extensión planetaria y de la industria de la memoria las formas de superar el dolor están también planetarizados globalizados o transpersonalizados pienso en palabras que se conjugan todos o se articulan todos con un pregipo que empieza siempre por re yo en algún artículo he hablado de son términos de narrativas en clave de re porque todas tienen la misma musiquita son re parar re instituir re construir re conciliar o sea rehacer el base social reparar a los sufrientes restituir los restos de los desaparecidos como ven siempre la idea es la misma es la de a catástrofe producida soluciones o sea la catástrofe y lo de nuevo lo llamativo es como eso no solo sea planetarizado o sea globalizado o sea transicionalizado sino que de tan evidente que resulta para todos aquellos que como nosotros compartimos la moral humanitaria de tan evidente que resulta no se cuestiona teóricamente se traduce se gestiona a través de técnicas técnicas como llamarse técnicas morales pero son técnicas que son una suerte de protocolos de procedimientos de secuencias pautadas que no piensan esta forma de responder al daño es lo que me llama la atención la vocación universalista la automatización y la ritualización de estos procedimientos para gestionar el dolor ajeno adquiere un efecto el efecto intensivo para mi más grande de todo sobre todo cuando hablamos de estas cosas en la academia que es la banalización había saben todos conocen todos de oídos de la banalización del mal bueno vamos a hablar un poco de usted pero para hablar exactamente lo mismo podemos hablar de la banalización del mal la banalización del mal era el mal aplicado sin saber pero el mal en sus efectos en esta caso la banalización del bien es también mal es un bien aplicado sin saber es cuando estas técnicas de resolución del dolor ajeno de cura del otro de atención al que padece de gestión del dolor de las víctimas de administración de la población en través de categorías como vulnerable o precario se convierte en algo tan 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 pero tan extremadamente ordinario que se convierte en banal no se piensa en conclusión todo esto que nosotros que los que estamos aquí seguramente practicamos que es haber sustituido conceptos de gran potencial de la agencia como el de ciudadano o el de actor social sustituido por otros mucho más flojos aunque en algunos puntos más interesantes como el de víctima o el de sujeto vulnerable han tenido como efecto positivo y eso no hay que sacarlo para que olvidarse la salida del armario de muchos dolientes gente que no era visibilizada de repente lo es gente que nunca se pensó de repente puede pensar gente que no tenía agencia ninguna de repente tiene una agencia aunque sea una agencia que no fuese la suya pero tiene agencia pero el efecto de esto es que estamos convirtiendo o quizás lo estamos haciendo o puede ser con nuestros riesgos a través de la aplicación de este tipo de tecnologías de gestión del dolor ajeno estamos convirtiendo a la humanidad toda no solamente a la que sufre sino a la humanidad en general en un sujeto que es pensado siempre como pasivo sin agencia y humano porque vulnerable y este efecto me parece que es algo que tenemos que pararnos a pensar porque cada vez es más irrefrenable esa dinámica y cada vez es menos pensable porque cada vez traducimos más nuestras técnicas de administración de información en protocolos sin reflexión de fuerza gracias gracias por estar aquí ahora gracias 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 Gracias. 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 No sé si fue este año o el otro. Llegar a facultad y en ese mismo lugar el modo de atraer a los estudiantes eran los minions, los muñequitos amarillos, esos famosos, esos eran los minions que desean al estudiante y que el hombre venga y sea parte de la bibliogénica. Nos vamos de un extremo al otro a usar y a difundir cosas que ya tienen su propia discusión. Esto de la crítica, cómo se acrítica, cómo se va colando y determinando también algunas prácticas que terminan siendo vacías. Es justamente eso, capaz de intercambiar contigo, cómo también manejar esa bronca que también sale de repente, esa como postura hipercrítica con la cotidianidad, porque si no es como que entonces no es posible hacer eso. Cómo manejar entre los afectos que genera, el enojo y el irse capaz con una postura tan crítica que a veces también puede inmovilizar. En tu caso, digamos, que se nota que como te preocupa, que bueno, cuál es tu forma, digamos, de llevarlo a la cotidiana también. Sí, gracias. Más preguntas. Más comentarios. Gracias. Gracias. Yo tengo como una pregunta publicada en un poco. Escuchando la reflexión sobre la organización de la categoría, la homogeneización también de la categoría, me pregunto, o sea, parece que la categoría en conjunto está como un poco desbordada por la realidad. Esa categoría se podría recategorizar, es decir, crear categorías a través de esa categoría. No sé si me explico, es decir, no es lo mismo un desaparecido en la Argentina, como se planteó en un principio, que un desaparecido del narcotráfico médico, un desaparecido de las transnacionales en Honduras. Es decir, parece que la categoría llegó a un punto que la tensión, por un lado, aflojó. O sea, yo creo que una categoría tiene que tener cierta tensión para poderse repeticionar. Y a la vez, me parece que está como desbordada la categoría, tal como se pensó en un principio. Entonces, mi pregunta sería, o sea, ¿hacia dónde va? Es decir, ¿se puede recategorizar a partir de esa categoría, volver a desconstruir y volverla a construir? ¿O ese sería el rumbo? ¿Qué pregunta de las cosas son...? Sí, por favor. Bueno, yo tengo para esta pregunta, la primera es que, ¿por qué la categoría de víctima tendría que ser una categoría cierta? Yo te voy a preguntar, explica. Sí, porque yo sé que toda la economía normal, disponiendo de alguna manera los usos o algunos, lo vamos a decir, sobre esta categoría, de alguna manera, explicando que la economía normal es una formación de una industria del dolor y demás, pero la realidad también es que la categoría de víctima, ¿por qué tiene que ser cierta? Es decir, si hacemos un trabajo de alguna manera, un análisis de un trabajo de memoria, tras un acontecimiento romántico, como lo le llamas, tenemos una lógica también que hay más dinámica. y no necesariamente esta dinámica tiene que ser, ¿por qué ser negativa la comunidad? Tiene que ser un abuso. Por eso le pregunto que también el postulado, como lo plantea la buena manera, es también, puede decir, que sí, que es una categoría siempre en movimiento, performativa, pero ¿por qué tendría que ser curva? Solo que no te... Me acuerdo del año pasado, que te... el año pasado, hace unos años, te he escuchado en español, y ya voy a tener esta discusión. Está en la altura de esta. si vamos a seguir... no nos sigamos. ¿De dónde te seguís? Estamos seguidnos, pues. ¿Seguimos o como... ¿qué vas a hacer? En suivra cuando... Se nos le contesto. A ver si se podría... Pero, digamos, en esto, como... en vez de declarar cómo... como esto del médico baluzar y como esto de castillar a todos los desaparecidos, si se podría, claro, no pasa que son tantos, quizás no se puede nublar uno por uno, pero como que en cierta manera se saca la, como que se saca el valor a la persona que sufrió, o sea, se asesinaba por su cuerpo detallado, al sacar por el nombre de los desaparecidos, no sé si es que la verdad es que es el grado de la práctica, como que parece a vos que la palabra desaparecido sería que se sancía que es el original o... No tengo ni idea, no trabajo en el campo de la soluciónología, no tengo ni idea cómo se gestiona eso, o sea, en el constato, el hecho de que una categoría como de desaparecidos ha ascendido planetariamente y bajo ella se subsumen casos, no solamente sujetos, que tienen toda la razón, sino casos que podrían ser pensados, podrían ser pensados desde otro lugar, pero lo cierto es que se piensan desde ese lugar, con categorías que pretenden ser además, que se administran con la vocación de ser universales, no, la intención de que reflejen casos que tienen una cierta universalidad, y lo que termina no solamente por producir ese efecto del olvido del sujeto que está detrás, lo que es inevitable en este caso, porque cualquier categoría para amenazar la población, sea las que se definen al dolor, que sean las que se definen a la acción social, la propia del ciudadano esconde bajo sí una... una varianza tan enorme que siempre va a ser injusta con el supuesto que está detrás, pero es que hay tal subdenominador común, entre ciudadano y víctima o desaparecido, vulnerable, el denominador común, al menos hoy en día, es que son categorías para gestionar las poblaciones, para gestionar al todo, no para gestionar en individuos singulares. Ese trabajo, de hecho, de singularizar los casos detrás de la categoría de desaparecidos o de víctimas, es buena parte del esfuerzo en el que están comprometidas muchas asociaciones de reivindicación del personaje detrás de sus clientes, madres y abuelos de casa de madre siempre tienen en sus sedes historias personalizadas de cada uno de los casos, porque se quiera pensar cuál es el caso, cuál es el humano detrás del hombre que bajo el que se subsuma. Sí, pero eso no lo haría, pero bueno, no sé lo que lo haría, pero sí, entiendo el planteamiento que estamos haciendo. En cuanto a lo que decía Fariana, te voy a decir que ya se encontraste. En lo que decía Fariana, Fariana es la que está aquí. Sí, no, de hecho eso pudo empezar. Lo que se ha producido es, a lo largo de estos últimos años, un proceso interesantísimo para mí de circulación muy, muy rápida de nombres para pensar a la población en la posición de sus clientes que aterrizan con mucha facilidad y con mucha banalidad en distintos lugares del mundo, sino que estén hablando de cosas que no tienen nada que ver con los que están en todos los lugares del mundo. Pero, por supuesto, en cada uno de los lugares del mundo existe esa cosa que se llama señores o actores sociales que asumen la categoría y se encuentran detrás. Y se está produciendo después de unos pocos años, en realidad después de... Estamos hablando de un proceso que no tiene más de 15 años. O sea, de la circulación de categorías por el mundo, esta cosa en particular víctima de desaparecido, y hoy en día probablemente se habría que hablar de esto con otras categorías que han desplazado, y probablemente con otras categorías que han desplazado, son cosas que tienen 5 o 10 años. Se ha producido primero un proceso de extensión por el planeta de estos nombres que han desplazado. Pero también se está empezando a producir un proceso de apropiación por parte de los actores sociales de esas categorías, y de lo que una antropóloga, Don Gringer, que se llama Jane Cowan, habla de pernacularización. Es decir, la categoría que aterrizó con vocación, hasta diría que imperialista o colonizadora, los actores sociales se la reapropian y están empezando a utilizarla para pensar procesos que eran imprevisibles, que se empezaban a ser menos en otros. O sea, aterrizó para gestionar poblaciones dolientes. Los actores se las están apropiando para hablar de otras cosas. De hecho, el proyecto en el que estoy ahora metido, se lo sabe tú, ese proyecto es un proyecto en la categoría de desaparecidos, pero no para pensar desaparecidos de los de antes, de los de aquí, sino para pensar cómo una vez que la categoría de desaparecidos se ha extendido por el mundo, hay montones situaciones, caso México, caso España, en muchos lugares, en la costa del sur, en otros términos, en África, que están empezando a usar los propios actores sociales de una categoría de desaparecidos para hablar de los invisibilizados, para hablar de la gente que es olvidada, para hablar de los excluidos o de los padres. Y hay un proceso interesantísimo de invención, ya no sociológica, ya no invención por parte de esas partes de una categoría para administrar poblaciones, sino de apropiación por parte de los actores y de invención social. O sea, la gente está usando ese nombre para hablar de otra cosa. O sea, ese proceso, por tanto, de importe, exporte, de circulación, es un proceso que tiene muchísimas direcciones y muchos matices. Lo que estos años se han llamado a la función de mucha gente es cómo se han extendido por el mundo, el mundo de los dolientes, que se ha situado en el mundo, y se ha uniformizado, se ha homojonizado. Pero ahora se está empezando a dar la vuelta a eso, que la gente se está aportando, parece uno de los problemas. Los actores sociales se están apropiando a esa categoría para pensar más. Me parece que son muy potentes, muy creativos, vamos a dar a cada lugar. No sé cómo contestarte a lo que me decías en realidad, porque cómo gestiono yo esto, no sé, pero entiendo que hago servicio, que es posicionarme en un lugar crítico respecto al uso, al mal uso, o al buen uso, o a otras cosas, respecto al uso, de términos muy extendidos, muy poco pensados y muy banalizados. Hago mi oficio y lo hago como son muchos. Me llama la atención que eso en Uruguay no se haga, y eso es a mí, pero me cruza en cierta radio. Yo tengo una ventajosa posición respecto a lo que ocurre en Uruguay, lo miro desde la derecha y desde la puerta. Yo cuando vengo a un cierto sujeto catalogado o categorizado por el Estado como víctima, me puedo mirar a mí mismo como el balón de Monchaf, que se tiraba del pelo, para mí no se se me ha honrado eso, con mi mismo vestido del pelo de las funciones. Me mira a mí mismo recibiendo el papelito que dice que soy víctima. Respecto a eso, me posiciono más que críticamente, me posiciono reflexivamente. Lo que me llama la atención en Uruguay, eso sí que lo reconozco, me llama la atención, o sea, me quedo en ese estado muy previo al trabajo de investigación social, que me sorprende nada más que eso, es cómo no hay una investigación organizada sobre los procesos de catalogación de la población muy vulnerable. Yo no digo como víctima del terrorismo del Estado, que tampoco hay, no hay, realmente no hay. Sino incluso como el proceso de catalogación de la población muy vulnerable, como pecaria, como necesitaria la atención. Y creo que en parte que no haya responde a un impulso muy local, a un llamado muy local de a lo mejor estemos tranquilos, porque poner en cuestión las categorías que nos gestionan es un proceso un poco angustioso. A diferencia de Argentina es un país muy propenso a una especie de balón de muchachos en colectivo. Aquí diría que no, pero bueno, seguramente estoy diciendo esto de un cierto dolor estomacal, como creo que está en Uruguay, a ver, a ver, a ver, a ver. Te quiero contestar, pero te voy a pedir que me la formules de nuevo. ¿Cómo? Te quiero contestar, pero esta vez sí, pero te voy a pedir que me la formules de nuevo la pregunta. Ah, bueno, no termino de hacer el matiz. A ver, básicamente vamos a hacer el matiz. Es porque de postulado tendría que ser, la categoría definitiva, una categoría cierta. Y no, cierta. Desde luego que es un futuro fronteado, es una categoría muy bien. Pero ¿por qué tendría que ser focado? Lo es decir, de mañana y de pronto, generar un trabajo de memoria. Porque el acontecimiento, perdida, generar un trabajo de memoria. Por definiciones, tiene una duda. No sé, no sé, lo que vamos a preguntarles es, ¿por qué necesariamente, de manera necesaria, si se mueve de un sitio o de un espacio, o de un pesado, o de un pesado, o de un lugar, porque el hotel tendría que ser en relación a un abuso, vamos a decir, de la categoría? No necesariamente. La pregunta que te hago es, ¿cuál es? ¿Qué es lo que me dijo? ¿Cómo te digo el de la llamada? ¿Por qué? La pregunta es... No entiendo que yo le haya dicho lo que creo que tú has dicho, que se lo he dicho, porque no lo he dicho. Entonces, quizás es eso, lo que me desconcierta. O sea, no estoy planteando que la categoría haya de ser móvil o haya de ser fija, estoy constatando que la categoría de víctima tiene una preocupante tendencia a instalarse como una categoría fija y circula como una categoría fija por el planeta. Se exige a todos aquellos que son catalogados y pensados como víctimas en cualquier parte del mundo, se exige a que se comporten del mismo modo porque la categoría se está solidificando. Eso es lo que estoy intentando decir. Y creo que estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Sí, sí, sí. Eso lo hemos condido, pero lo que quiero decir es que el cálculo lo lleva como una economía moada. Pero quizás no es por poco solo una economía moada. Quizás podría ser perfectamente un... Vamos a decir, un comportamiento psicológico, podría... ¿Qué haces? Que fue una reacción natural al sufrimiento. Yo no sé si está... No, no, seguramente no. Seguramente sí. No, el fenómeno que merece la pena ser analizado y ser criticado y ser observado por sociólogos, antropólogos, sobre todo, ese gente que se encarga de analizar los comportamientos colectivos. Es no tanto el hecho de que existan víctimas. Eso seguramente vaya asociado de un modo u otro a la condición humana. No me atrevo a decir eso como sociólogo, pero bueno, siendo lo que así, se podría plantear una suerte de hipótesis general que diría que siempre, que siempre existió, de algún modo, en cualquier lugar, en cualquier sociedad, en cualquier cosa que tenga que ver con los humanos juntos, siempre existió una forma de marcar a aquel que estaba en el lugar del sufriente, en el lugar del que padece. Ese lugar, el lugar del que padece hoy en día, se llama víctima. Lo que llama la atención de hoy en día no es tanto el hecho de que la gente que sufra o que la gente que se cataloga como sufriente, lo que llama la atención y eso es lo que también me interesa ver, es que ese lugar del sufriente y de las técnicas para asistir al sufriente, de los expertos para asistir al sufriente, se ha extendido tanto que ocupa todos los lugares de la sociedad, hasta el punto que incluso se está produciendo algo que sí que es radicalmente nuevo, porque también 20 años, 20, 30 años, mucho más, que es un solo acuamiento no peligroso, sino dramativo entre la figura del ciudadano que era la figura del sujeto, del antítesis del sufriente, el ciudadano era tipo con agencia, con razón, con palabra, con libertad, con capacidad de ejecución, la víctima, que fue siempre, que dejó de ser ciudadano, la víctima era que estaba fuera de la ciudadanía y desde ahí lo mirábamos, lo que lo miraba la atención es que este lugar del ciudadano es el lugar del centro y este lugar de la víctima que era el lugar de la periferia, claro, eso la pasa. La partida de nosotros que está ocurriendo eso, hay una masividad tan brutal de la categoría de víctima que merece que nos hagamos la pregunta sobre qué quiere decir eso. Eso no ocurre para nada la pregunta creo que es la de los psicólogos que es la necesidad de atender al dolor de los demás. Porque una de las características es el sufrimiento real, si quieres, el sufrimiento solar es real, porque hay, eso hay. De hecho, una de las cosas que me llama la atención en la categoría de víctimas es cómo se solaban esos fenómenos. Estamos hablando de algo, víctima, que se refiere al nombre que toman para sí los sujetos que dicen que sufren porque sufren de verdad. Pero eso, que antes se limitaba a una zona muy chiquitita de la vida social que era donde estaban alojados aquellos que sufriían de verdad, hoy en día se ha extendido. Con lo cual, la condición de la mayoría o la condición de la ciudadanía es la de sufrir de verdad. Eso realmente desbarata nuestra armación teórica para pensar la moral, el dolor, la ciudadanía, y un montón de cosas que antes empezaban de un modo fácil y que ahora no se pueden pensar tanto. No sé, si te pregunté en una dirección que quiero introducir si quiero posicionar el dolor ajeno o posicionar la posibilidad de usar la categoría de víctima porque habla de algo que... Pero justamente, si la foto es víctima, te voy a decir, una víctima sufriendo una experiencia que no se siente un poco difícil, pero aunque... Pero no, 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 bueno, ya, hay que creerlo, hay que creerlo, hay que creerlo, hay que creer que es real, hay que lo llamativo que es real, hay un montón de sujetos que se instalan en la vida social, a la mayoría de nosotros nos instalamos en la vida social desde el padecimiento, desde la convicción del propio padecimiento. Es más, la forma de hoy en día de ocupar el espacio público, de tener acción colectiva y de ser reconocidos como ciudadanos es desde un padecimiento presente o pasado. Por ejemplo, soy afrodescendiente, es decir, vengo en un pasado remoto de sufrimiento y por eso me instalo en el espacio público, eso hace 20, 30 años era excluyente, es decir, el decir que padecías no te permitía actuar. Hoy día es al revés, desde el momento que padezco es cuando puedo actuar. Entonces, el solapamiento de esas dos condiciones antaño antitéticas es lo que llamaba la clase. Lo que no quería decir que en tal lo que es lo más interesante es que esos sujetos no padecen de verdad, padecen de verdad. Ahí hay su problema. Y eso, para un sociólogo particular, es tremendamente difícil de gestionar. O sea, ¿cómo hago para tratar, cómo decirlo, una figura que recuerda la sociedad de la licenciada debe ser todos como víctimas y ahí son denominador común de nuestra condición de ciudadanos contemporáneos al mismo tiempo una figura que merece un tratamiento vertical. Cada víctima es cada víctima. Cada víctima requiere una atracción singular. Porque son víctimas de verdad. No sé si me interesa. No, 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 no. No me vas a seguir más. Yo voy a comentar, digo, nosotros también en un lado desde la ciencia social y desde la propia víctima. Esto son lugares de interés donde pensar la víctima. Y luego, por otro lado, aparte de esta relación con el sufrimiento y el dolor, también, en esa visibilización del uso de la víctima, también hay como una demanda de justicia, de visibilizarse, porque hay como una demanda desde la víctima, de nombrarse víctima para visibilizarse y a su vez plantear esa demanda desde justicia. Sí, tiene que ver con el caso que contaba antes de las obras de moda víctima del franquismo, tiene un componente táctico, su adhesión a una categoría en la que no se reconoce entre todos todavía. Es decir, gracias a que se habitan en una categoría que era ajena hasta ahora. la categoría de víctima, es decir, la categoría de víctima que se presentaba en el espacio público como combatientes, como resistentes, como luchadores contra el franquismo, o sea, la categoría es de puña en alto. Y de repente se sitúan en el lugar que es el lugar contra la víctima, la categoría del padeciente, del que sufre, del vulnerable, del que merece piedad. El salto de una a otra tiene un componente táctico que también parece el estípico, es decir, ¿cómo hago para ser reconocido en un espacio público y en un espacio social que no me reconoce? La categoría de víctima son la categoría de cierto confort. Yo creo que es muy dolorosa y es dolorosa de verdad. O sea, quienes habitan en ese lugar en general, no abono ninguna hipótesis que piense en que debamos sospecharle a la víctima porque nos están engañando por lo que quieren todavía cobrar guita para ser reparados. No, no es tanto que, al menos desde el punto de vista de su sitio, no es muy difícil. Me abono bien la idea de que si la gente se instala en ese lugar es un lugar, aunque incómodo y sufriente de verdad, sin embargo, es especialmente confortable porque tienen hoy en día un reconocimiento normal. Por tanto, sí. ¿Cómo otro uso? ¿Cómo? Un beneficio secundario. Un beneficio secundario de... Provee identidad, el tipo que sea, pero no solamente beneficios al general de los reconocimientos. De combatientes, del luchador, se dibuja totalmente. El efecto, en este caso en concreto, es que el hecho de instalarse en una categoría como una de víctima supone que no puede jugar en el espacio público a través de esa otra, la de combatiente, que era la que sigue estando situada en su artística. No es el único grupo que es la víctima de este tiempo. Aquí ha pasado, en Argentina, más de aquí, con los sex desaparecidos, cuando son cargados como víctimas, inmediatamente reivindican que no, que en realidad no lo son porque no son sujetos con la agencia y eso sigue siendo un problema irresuelto. En España también está pasando en el País Bajo, con las, es un caso muy complicado, pero en el País Bajo con los militantes de ETA, que sufrieron forma de terrorismo de Estado, que jamás de la vida se les han dicho víctimas, pero ahora encuentran en la categoría de víctima las posibilidades de ser reconocidos, y separados por el Estado que les violó en todas las maneras. Esa es una categoría que provee de un buen reconocimiento. Sí, la verdad, hay una frase que es curiosa lo que dio el gusto, misma frase Mariana, de cada víctima es cada víctima pero todas las mujeres y sin embargo son víctimas. Esa frase misma es un efecto del mundo en el que estamos. Es decir, podemos trabajar con una idea general de víctima que subsuma todas las formas de victimización, cosa que hasta seguramente es imposible saberlo, pero seguramente que hace 15 años es imposible. Cada víctima debiera acompañada por que le partiremos de que víctima de violencia de género, víctima de violencia de que se soportó un perro, víctima de las miles de situaciones que hoy en día constituyen la posibilidad de decirte víctima, cada uno de sus casos sería completamente distinto y presumiríamos para sus casos cosas completamente diferentes. Sin embargo, hoy podemos hablar de víctimas en general cosa que hace muy poco no podíamos. Y eso también es un dato que no tenemos que ver. Le damos la atención como la condición normal del ciudadano es la condición que antes te prohibía ser ciudadano. O sea, hoy en día para ser ciudadano tenés que ser víctima que para otra. Eso teórico y en ese momento estamos en ese momento. ¿Por qué? ¿La nivel del individual? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La nivel del individual? Supongo, pues estaba vosotros se usan citó lo que hicieron. lo que hicieron, lo que hicieron. Pero no, lo que hicieron que vienen a veces. Pero no es que tenían una contradicción y que no es algo. Yo creo que esto no está pasando así. Bueno, sí, capaz que con todas las poblaciones más de los parques que se formaban un zap porque ya no sé que para no lo vista me parece que al sujeto tampoco se la lleva fácil con eso. No, no, no. Porque si bien le da visibilidad como tú decías, me parece que internamente la contradicción que instala en un personaje como dices. Claro. Sí, pero pero igual me parece que produce efectos nocivos en la trama y cómo puedes reparar como se dice acá, Sí, sí. Pero igual me parece que la mujer que pensaba en la psicosis o pensaba en otras cosas que no fuera solamente que sí tiene que ver con el dolor pero cómo cómo construir ahí subjetividad si es tan rápido los movimientos que se dan por estas autopistas que la sociedad siempre termina como produciendo sentidos estos prácticos pero que el sujeto se lo lleva puesto. Me parece que sí, es una posibilidad. Hay otras cosas divertidas que creo que son una cosa también interesante de ver. Nuestro acercamiento a la gente que sufre sigue siendo un acercamiento que tiende por parte de nosotros expertos a mirar a aquel que sufre desde no desde la sospecha pero sí desde la piedad y desde la vocación reparatoria y sin embargo hay trabajos muy interesantes en algunas antropólogas indias que están trabajando con mujeres extremadamente violentadas en India o incluso en Argentina con hijos de desaparecidos que se ve que se ve que hay situaciones de victimización que son de verdad de victimización o sea de gente que está encargada y sufre de esa medida que sin embargo disfrutan mal disfrutan del lugar lo habitan y lo habitan creativamente aunque es verdad produce efectos devastadores en los sujetos pero también produce posiciones muy creativas que son irrevindicables pero creo que capaz que es interesante poder pensar eso no por el disfrute sino por la posibilidad de seguir vivo de poder con la vida a mí es algo que me interroga en relación a esta situación como no quiero usar esa palabra pero como armar la trama para poder seguir o morrer sabiendo que esto pasa no instalado en el personal ¿qué me parece? si es jodido eso ¿sabes? la valoración del sufrimiento ¿a qué pregunta? la valoración del sufrimiento en la sociedad no está desde hace mucho tiempo atrás más allá de las figuras de las víctimas se pensaba en lo religioso en los lutos parece que capaz que ahora se le pone un hombre la valoración del sufrimiento que es un lugar en la sociedad y también que se esperen ciertos comportamientos de sus clientes como esa que viene hacia los raros sí de hecho cuando empezamos digo empezamos pues no soy Maradona que hablar en tercera primera cosa en altura somos un equipo grande investigando sobre la figura de la víctima desde hace años cuando empezamos a trabajar en esto el equipo de 18 que somos desde la sociología que no es un lugar tan fácil para investigarlo nuestro cuerpo nos pedía las claves de la genealogía de la figura de su cliente y necesariamente acabábamos en una bibliografía muy potente muy interesante que es la de la antropología de la religión y la antropología de la muerte viendo que como usted está diciendo como hablábamos antes el personaje el personaje social la posición social de que sufre es una suerte universal antropológico es decir siempre hay alguien que está en el borde que separa lo lo bueno de la mano la buena vida es la mala vida la buena muerte es la mala muerte y en ese borde es donde hay alguien que de modo variable pero aquel que está en ese borde se puede llamar de manera general de la situación universal incluso víctima y efectivamente se desarrolla todo un despliegue de rituales y de prácticas y de protocolos para gestionar el sufrimiento que también son prácticas rituales y protocolos para gestionar la vida normal el hecho de gestionar el sufrimiento de otros administrar el sufrimiento de otros con todas las parafarmarias religiosas que se comportan supone también marcar que es lo normal y que es lo que está más en el antropología como se llama lo que llama la atención del presente en el momento presente que todo eso que estaba junto con lo que en esta topología estaba en el borde que separa lo normal de lo que no lo es lo que debe ser de lo que no debe ser la vida de la muerte lo bueno de lo malo estaba en el borde hoy dentro de esto se corre se sitúa en el centro eso es lo que llama la atención es decir todas esas prácticas rituales comportamientos de figuras personajes sociales que marcaban quien estaba dentro y quien estaba fuera la víctima antes era necesariamente un personaje que estaba fuera era el héroe era el chico que era todo y era sacrificado por el bien de los demás la que moría por el bien de los demás o sea el sujeto que quedaba fuera para que los demás fuésemos como le teníamos que ser era el que le faltaba único para que los demás tuviésemos todo el que moría por nosotros ese personaje que estaba fuera era el que se sitúa dentro y aunque es cierto las dos cosas son ciertas entonces si hay una serie muy espectacular universalidad de ese personaje pero el cambio es un cambio de época muy 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 entusial y que justifica que Vivian Fasén habla de la economía moral del humanitarismo como la economía de nuestro tiempo es el corregimiento de esa figura del exterior al interior y eso produce distorsiones distorsiones a nivel incluso teórico de hecho uno de los grandes problemas creo para realizar estas figuras es que la teoría de la edad no sirve nuestra teoría no está en la sociología y creo que la psicología igual y sé que la antropología igual está pensada para analizar personajes enteros está pensada para analizar personajes normales con buena vida con buena muerte con rituales completos todos pero cuando el oximo no se sitúa de tal manera en el centro como ocurre con el personaje de la víctima el ciudadano normal es la víctima esto sabía que no funcionaba esta especie no tenía sentido era como un machiste hoy día el ciudadano normal es la víctima es lo que nos interpela de tal manera que hay que cambiar muchos aparatos teóricos para tratar la agencia la ciudadanía el dolor el sufrimiento hay un montón de cosas que hay como sociólogo como un tipo atento a los movimientos del presente reivindico hay un cambio histórico pero muy significativo y explica que todos los que están aquí trabajan con palabras como vulnerables y esas cosas que ustedes hacen y yo no sé vulnerables y sexiliados todo tipo de sufrimientos excluidos padecientes son expertos en geografía en la provincia pero es capaz que me quedé pensando en el papel del Estado o sea es como en tiempos en tiempos capaz que donde los Estados pierden eficacia capaz que también es la forma de seguir ¿no? digo en este papel vos traes porque yo no sé si algo nuevo producción subjetiva digamos es el consumidor ¿no? y vos traes que en realidad estás solapado del ciudadano al víctima y también se piensa en eso ¿no? bueno entonces también el Estado para seguir funcionando necesita una nueva figura porque el consumidor está afuera porque lo rica el mercado pues eso es una sería interesante trabajar así la víctima como la nueva forma de nombrar el ciudadano y de permitir el viejo gobierno de población esa abierta biopolítica que se llamó tirarla por ahí ¿cómo administramos hoy a la ciudadanía? ¿cómo administramos a la población convirtiendo a la población en sujeta necesitada de atención? sí ¿cómo obligamos a reparar también esto que vos sí quién repara si no? reparar en el sentido como decía económicamente o de darle un café si no hay a quién le digo porque también es como esto cuando trabajamos la herencia la queja digamos en esta cuestión de a quién le decimos algo y no queda como ese dolor privado ¿no? sí de la papá adiós es una buena sí este sentido vincular o situar el mismo recorrido la misma ruta al ciudadano y a la víctima cosa que hace durante hace un poco de tiempo se le notó pero creo que tiene sentido porque están los dos ocupando el mismo lugar respecto a la bienvenida que es el Estado los dos son los dos son el sujeto que depende de antes se llamaba ciudadano hoy en día se llamó ciudadano víctima pero cuando comparten una buena historia son los gestionados por el Estado y son el Estado es aquel que los reconoce y aquel antes que los reclaman sí es tarea de trabajo de eso quien reconoce a la víctima necesariamente es el Estado y la paramilita no, ahí va tú está hablando quería preguntar si a la vez cuando decimos que se universaliza en la categoría de bienvenida ¿existe una especie de desgratización de las víctimas más víctimas? sí, depende hay perdón por ejemplo yo puedo ver muy claro que en Uruguay por lo menos respecto a la violencia de Estado que es una subcategoría de la categoría víctima si hay víctimas víctimas de Estado que son más víctimas de Estado que otras víctimas absolutamente sí también en esto hay diferencias y son muchas además de todo modo la respuesta a tu pregunta la tiene que dar los análisis concretos los estudios concretos de casos no creo que se pueda plantear una respuesta universal a eso sería hacerle el juego de la categoría no obstante en todos los lugares que existe una jerarquización de víctimas en general y en ese nuevo imperio o ese nuevo emporio las que marcan la pauta y las que son envidiadas por todas son las víctimas de más reconocimiento las que tienen más soropeles las que están más llenas de edades las que están vestidas con más cúrpuras que son siempre las víctimas de la raíz política no siempre son las mismas sin embargo las víctimas de la raíz política por ejemplo en el caso español las que marcan la pauta las deseadas por todas las que ocupan el lugar que todos los demás aspiren a ocuparse son las víctimas que son las víctimas nobles en el caso español todos desean ser como las que los demás llaman las víctimas víctimas importantes víctimas de primer en el caso argentino sin embargo la posición genera envidia la posición deseada por todos los demás el lugar de confort de la condición de víctimas es la contraria la víctima del terrorismo de Estado pero es verdad que no se refiere a víctimas incluso en el límite y ahí lo trabaja muy bien Ludwig Patrick en el texto en el prólogo del barco de guerra donde habla de las víctimas llorables y las víctimas lloradas y las víctimas que no se pueden ni siquiera llorar que son las más víctimas de todos porque nadie sabe que son víctimas el límite de la condición de víctima y eso es algo que sería interesante trabajar para ser de alargo están aquellos que son tan víctimas que ni siquiera sabemos que son víctimas son las víctimas de la condición de víctima las víctimas olvidadas de todos los demás incluso de la propia categoría de víctima hay que revelar que hay una real jerarquía en la cúspide las más rodeadas de los ven las más visibles las más espectaculares más allá de eso en un lugar que ni siquiera sé cuál es las víctimas que ni siquiera son nombradas pero las pocas es una cosa curiosa de esa categoría y me parece sería otro de esa pregunta pero sí sí bonso que también desde la propia víctima de la autogestión hacia economización de la víctima desde no sé prostitución desde también la hay de la víctima hacia prostitución lo que quiero decir es un poco como te dice ya que en Uruguay por ejemplo para mí claramente hay una categoría de la visibilización de la víctima y si durante una época desapareciera automata con todo la ecuación comunicativa como lo decía hoy día yo creo que está cambiando porque también hay una colonización de otras categorías de víctimas para decir así hacia también la figura de desaparecidos y que sigue y sigue en Rusia central pero en Carauté también hay una colonización a ver no sé si es un juego siempre de una economía moral o de una moral económica es un espacio móvil hay una economía en francés el concurrence que explica mucho lo que pasa en el espacio de las víctimas en el doble sentido el concurrence en francés es competencia y el concurrence en castellano que es acudir a concurrencia en el espacio de las víctimas es un espacio lleno de sujetos que concurren más y más sujetos cada vez son más los que le mandan a ser víctimas pero hay un tipo es un espacio siempre en posición precaria o sea siempre aquellos que son catalogados como víctimas están en un lugar que nunca firme ni definitivo porque están unos compitiendo con otros por bienes que no dejan de ser bienes escasos pero todo a partir del momento en el que la víctima es el ciudadano mismo es decir a partir del momento en el que la víctima somos todos unos pocos el de la víctima es un espacio que es más que deseable es un espacio ocupado por todos por tanto es un espacio necesariamente móvil que hay competencia en sí en este momento en el caso de los años atrás seguramente sí yo diría también que la cúpula de las víctimas estaban no sé si los familiares desempresidios pero en cierto caso las víctimas del Estado pero hoy en día 18.60 no sé si no de la ley es decir la del diplomita si uno ve la lista de víctimas consideradas por el Estado como víctimas igualmente reparables es una ensalada tan intragable que revela un espacio de las víctimas de la ley política que está concurrido por figuras muy diversas que compiten entre sí por reconocimientos muy escasos es un mercado en movimiento permanentemente en movimiento en el caso español es lo que hemos a cabo ayer en Vigilio pero podía seguir que hemos trabajado sobre seis casos y los seis casos con los que hemos trabajado en los seis años que hemos estado investigando esto han cambiado la posición previamente hasta el punto que en estos años en estos seis años había unos sujetos que son los que en España se llaman víctimas de robos de bebés que ni siquiera que ellos mismos se pensaban como víctimas en estos seis años han ingresado al espacio de las víctimas y han ganado una relevancia que no tenían es un espacio de una norma con jerarquía pero jerarquía para que no pensando en eso que decía de que todos somos víctimas y la jerarquización yo me pregunto ¿qué pasa con los que vendrían a ser yo le diría como víctimas paralelas ¿no? yo lo sufrí la pérdida de mi hermano pero lo sufrí a través de mi mejor amiga lo perdía de su hermano y yo no soy víctima pero el dolor es muy similar y la sensación del dolor se asemeja y genera una huella que no se dispara pero que sin embargo sí es una huella importante esa segunda parte de la víctima ¿qué pasa? esa no se analiza esa no entra en cuestionamiento esa no tiene también hay me dice caso por caso en el caso argentino que son muy productores de categorías de su adolescencia les hace ser así un poquito enfermos pero hay un tipo muy potente para pensar esos fenómenos extra ahí hay una colega muy potente de lo que hace que se llama Cecilia Sosa voy a intentar reproducir su argumento porque es un poco perverso pero va en esta línea lo que Cecilia está diciendo es está reclamando a los familiares desaparecidos que cedan a la sociedad argentina el sufrimiento por sus deudos está reclamando que la sociedad argentina se constituya a sí misma como una sociedad que tiene unos cedos que la aman como sociedad que son los desaparecidos respecto a los cuales todos somos familiares nosotros tenemos la humanidad de equitativo todos somos socialicemos el dolor hagamos del duelo algo colectivo o sea en suma no hace falta tener formar parte de la misma compartir pena con el sufriente tener la misma pena que el desaparecido para sufrir basta sufrir como un familiar desaparecido para ser como el sufriente y eso es lo que según el argumento de Cecilia que es muy interesante de ver eso es lo que te constituye como ciudadano argentino es decir si tú eres familiar por venas o por deseos de aquel que sufrió si tú padeces el mismo duelo si compartes con ella el mismo duelo eso ya te hace víctima y por tanto eso te hace ciudadano es un argumento argentino muy perverso pero bueno cuando apuntan a la derecha parecida totalmente el gesto este de padecimiento de yo sufro como los demás de empatizo con el dolor del otro que es muy latino también eso eso constituye ciudadanía y no hace falta tener sufrimiento directo de hecho la forma que tenemos de pensar las víctimas es incluso más que el pensar de protocolizar ciertas políticas reparatorias sobre todo en el caso de víctimas de accidentes de tráfico que es víctimas directas víctimas indirectas o en el caso de la última ley de víctimas de reconocimiento de víctimas de terrorismo en España que habla de víctimas y de afectados y los niveles de afectación son tan enormes son tan tan enormes que en el fondo el concepto de afectado que se equipara con el de víctima casi casi que es topa o coincide con el de la ciudadanía es decir el hecho de vivir en el mismo espacio social en el cual hubo un acontecimiento catastrófico te convierte en afectado y todo el mundo te convierte en víctima no se falta sufrir directamente para sufrir basta sufrir basta que lo digas y basta que lo digas a base de los perros no te están engañando el que dice que sufre está sufrir todos son su perros bueno 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 gracias gracias gracias